En el recorrido que hemos hecho aquí en toda la entrada del túnel de la vía que comunica a Cajamarca Estoy con nuestro periodista de Mami Sales, que gusto tenerlo, Felipe Arias, ¿cómo estás? JJ, muy bien, aquí feliz de estar en mi zona, en mi tierra y de ver cómo ha progresado hasta el punto de llegar a tener este túnel que lo soñábamos Y nos va a ayudar usted muchísimo por estos canales internacionales que lo ven, no solamente por aquí en Colombia, sino en otros países Para traer ese turismo internacional que viene desde Bogotá y se pueden venir por toda la carretera a ver estos hermosos paisajes, ¿no es cierto? Así es, va a servir muchísimo este túnel porque va a mejorar la movilidad de las personas que se trasladan desde Bogotá hacia el eje cafetero Turistas que han venido y recorren el Huila, el Tolima y pueden pasar fácilmente a esta zona del occidente del país Llegando incluso al Valle del Cauca, entonces esto va a servir mucho para dinamizar la economía del eje cafetero, del norte del valle e incluso del sur de Colombia Le damos la bienvenida a estos proyectos y los aplaudimos porque estuvimos esperándolo mucho tiempo 30 años aproximadamente, pues la verdad se lo debo también en honor a mi queridísimo padre que él quería verlo, no lo vio Pero bueno, nos dámonos el gusto de decir que lo vimos, pero cuántas personas no quedaron allá adentro en esta construcción, ¿no? Así es, sí señor, y bueno, hay historias maravillosas, historias fascinantes, historias tristes Pero yo creo que hay que mantener la esperanza porque esto lo estábamos anhelando todos los colombianos Y son más los beneficios que va a traer, así que a disfrutarlo, a recorrerlo y a viajar por Colombia Nos vamos entonces más adelante porque ahorita sí se nos viene la gente para las fiestas de Manichales en enero En esta tiempa de pandemia porque no sabemos si lo va a haber, pero tenemos que cuidarnos Pero qué buen regalo de poder que en esta temporada que es septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero Se ajusta esta puerta, este es el puente, este túnel, ¿no? Así es, pues esperamos que sí podamos realizar la feria de Manichales Ya se está hablando de la virtualidad, incluso hasta el carnaval de Barranquilla Esto está muy complicado, pero bueno, esperamos tener finalmente la vacuna pronto Y poder avanzar con todos estos temas A todos ustedes, mil y mil gracias, un abrazo, bendiciones Y no se queden callados, anuncien que Felipe Arias va a estar ahí con ustedes siempre Ayudándolos con las denuncias y con todo lo que tenga que ver como a manera positiva Después de que atravesamos este túnel tan hermoso, lo alto de los Andes Esta gran montaña, como lo acabo de decir hace unos minutos Que es la cordillera central, porque detrás de mí se encuentra el otro peaje Que recibe a los turistas que conducen hacia el eje cafetero O los que vienen del eje cafetero a 30 minutos en la vía que comunica a Cajamarca Ya regresamos Gracias por ver el video Gracias por ver el video